¡Hola, hola! Pues estamos en Prichos de Copilco, Prichos de IG10. Hacía tiempo que no venía, semanas que no venía. Todo lo de Navidad en Prichos, a excepción de las bolsas de regalo, ya están en 11 pesos. Ahora sí que como todas las cosas, depende mucho de nuestro gusto. Ya saben que yo en lo particular me gusta adelantar mis compras del próximo año. Ya sé que estoy medio loquita. Creo que las cosas que valen la pena ahorita, para mi gusto, son estos árboles. Yo compré uno de estos, pero yo rara vez compro en la liquidación de 11 pesos. Regularmente me espero a la de 8 y a la de 3. Entonces al menos que hubiera visto algo que me encantaba y que no había visto y eso, me lo llevaré. Pero bueno, yo les enseño lo que hay para que ustedes se encuentren y se andan buscando algo. Digo, de todas formas estamos muy a tiempo de poner todavía adornos. Yo lo que he estado comprando todavía lo estoy incorporando a la decoración. Están todavía las puntas de los pinos, hay también colgantes. Tenemos nochebuenas todavía, angelitos. Acá abajo están los sets de figuritas. Miren, esto la verdad es que por ejemplo en Portal hace mucho que no hay. Miren, esa vela si estuviera en otro tono me la llevaría. Esa sí, me parece que estaría súper bien a 11. Y como les digo, la verdad es que esta semana estaba ya comprando algunas rebajas. Pues fui a lo de la Comer, fui a Parisina. Entonces también, pues esta semana ya me he gastado mi presupuesto chacharero. Podemos pedirle un poco prestado el de la próxima semana, pero les digo, al menos. Miren, fíjense que este específicamente, este no lo había yo visto. Y me parece que está súper bonito. Está súper bonito este vaso. De hecho todos, ¿eh? ¿Qué creen? Ahora que lo estoy pensando, yo estos no los había visto. Y están muy padres. Bueno, estos no me encantan. Pero estos dos están bien bonitos. Bien, bien bonitos. Y hay también un azul. El azul. Ah, también el azul está muy bonito. Oigan, este está bien, súper bien para regalito todavía, ¿eh? No, sí, me parece súper bien este. Súper, súper bien. Ay, miren, una diadema de arbolito. Oigan, este está padre para que me compre para mañana y tomar unas fotos. Nada más que miren, ya tiene tirados los cuernos. Oigan, ¿se acuerdan que les dije que el señor H no tenía... Eh, para su suéter le voy a llevar una de estas corbatas. Ya lo había pensado desde un principio y luego no la compré y no la volví a ver. La voy a llevar para su suéter. ¿Cuál le llevo? ¿La roja? Esta roja me gusta. O esta. ¿Cuál les gusta más? Bueno, vamos a pensarlo mientras seguimos yendo. Y aquí están también las botas. Las botas sí me parece que están muy bien a 11. Está súper bien. Bueno, en general todo a 11 pues ya vale muchísimo la pena. El calendario de adviento. También está bien. Miren esos colgantes. De hecho, apenas me los enseñó mi amiga Marta que se compró el de Santa. Y apenas yo aquí lo estoy viendo. Y luego dice que en su prichos no hay muchas cosas, pero yo digo que sí está padre. Y hay gorros, también los gorros. Y de hecho, luego le piden mucho a los niños. Oh, miren, los boberitos también. Bueno, vamos a ver allá adentro que hay. Miren para Josefina. Otro outfit. Este está chulo. Este está padre, miren. Para que le llevara Josefina también. Otro outfit. Para que lleve su ugly suéter. Ay, no les digo. Les estoy diciendo que no me quiero llevar hoy casi nada. Y ya estoy empezando a hacerme de mis ideas. Y pues por acá están las nochebuenas. Algunos moños. Estos moños están lindos y hasta para los regalos. Pero se me hace que los moños tampoco entran todavía en el descuento. Y esta se me hace que también está de descuento. Luego aquí en las canastitas de Han. Cosas de rebaja. Bueno. ¿Qué más? Pues vamos a ver qué hay adentro. Y ya pasando a otros temas que no son navideños. Aquí están estas tazas de Kitty. Que creo que las tazas no las había visto. Los vasos y los termos sí. Pero las tazitas no las había visto. Esos vasos me gustaron un montón. Me gustaron mucho. Oigan, les quería enseñar. Ay. Yo creo que este. Sí le queda cachetes. Entonces como ven. Se lo llevamos. Aunque pues no es que él no podría usar pantalón. Yo creo que sí se lo vamos a llevar. Miren. Están estas tazas de Snoopy. Están bonitas. Miren. Qué genial. Están ahora estos frascos. Y traen aquí su. Su forma de etiqueta en negro. Para que le pongamos. Pues el contenido. Están súper bien así. Súper bien así. Y. Ay. Despacio. No se me mareen. Por favor. Y aquí está pues lo de limpieza. Estos frascos me gustan mucho. Solo que en mi casa luego esto se oxida. Como es muy húmeda. El departamento de higiene. Y a ver qué tenemos. Esto de Starlight ya lo habíamos visto. No es una novedad para nosotras en el canal. Vamos a girar. Bueno. Creo que de esto también ya lo habíamos visto todo. Pero les doy vista general. De repente andamos buscando algo. Y ya no lo habíamos visto. Y bueno. Si era algo de esto. Pues aquí. Lo podemos ver. La colección. La colección. Eh. Magic and Ocean. Ocean. Ay. Miren. Un cepillo de dientes bebecito. Eh. Para bebés. Qué bonito. Y qué son estas cucharas. El cepillo de dientes de bebé no lo había visto. Aquí hay un llavero. Abre latas. ¿Esto qué es? Tres pines. Pero ¿saben qué? Que. No. La verdad es que esta colección. ¿Qué creen que no? Esta colección sí no me. No me llama la atención. Ay. Espérenme. Que ya ando tirando todo como si. Bueno. Y miren que hay post-its. Déjenme. Se los enseño de cerca. Porque no. No los voy a comprar. La verdad es que no. Esta colección no. No me llama la atención. ¿Y qué creen que a Marifer tampoco? Y otra vez miren. Está la brocha. ¿Y estos qué son? Plumas. Vienen dos plumas. Miren. Todo igual algo que me pudiera llamar. Pero no lo voy a comprar. Son estos clips. De hecho lo que compré fueron los clips grandes. Esos ya se los enseñé en otro video. Y esto que esa es la brocha. Pero les digo que no en realidad. Si fuera para difuminar. Siento que las brochas de difuminar es así. Siempre son bien recibidas. Pero eso no. Bueno aquí está. Por si a ustedes les gusta. Aquí está esta colección. Esto ya se los había mostrado también. Esta pluma. Ah, miren. Espérenme. Listo. Están esos para cubrir la comida. Y salieron otra vez en Rosa. ¿De qué colección había Rosa el otro día? Que de hecho me regalaron uno. No me acuerdo de qué colección fue. Bueno, vamos a ver qué más hay. Las bolsitas de regalo. Bolsas de regalo. Para que no me regañe mi marido. Miren el letrero de felicidades. Eso tampoco lo había visto. Y popotes. Ahí. Pueden ver los popotes. ¿Qué más? Estos creo que sí. Ya los habíamos visto. Este pasillo siempre está bien oscuro. Súper oscuro. Miren, hay acrílicos de flor. Pero les digo que yo el que. No se preocupen. Yo el que estaba buscando. Eran los de labiales. Pero no los logro ver. Miren esta bandita. Qué linda. Esta, miren. Está padre. Para hacerse mascarillas y demás. Esta está bonita. Ay, este pompón también está muy tierno. ¿Esto qué es? Oh, miren. Aquí hay otra. Pero en color durazno. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que nada más le voy a llevar el traje a cachetes. Y eso porque conste que conste que ustedes son testigas que yo andaba buscándole uno. Y yo creo que este sí le puede quedar. Yo creo que sí. A ver, ahí hay otro poco más de navidad. Esferas. Todavía hay esferas pequeñas. Yo creo que esto también todavía vale la pena llevarlo a 11 pesos, ¿no creen? Y eso es para tomarse fotos. También estaría padre llevarlos de una vez. Miren, estos cascabeles apenas los estoy viendo. Yo no los había visto. No me acuerdo. No, creo que no los había visto. Miren, aquí está esta bolsita de Dear Diary. Está padre. Moños. Pero les digo que los moños esos no tienen descuento. Y la colección de Tsum Tsum Navidad. Ay, miren. Esas, por ejemplo, esas lámparas solares, sí valen la pena 11 pesos. Esas sí valen la pena porque funcionan muy padre esas. Uy, hasta estoy pensando si me llevo de esas. Ay, miren, aquí tenemos mucha de la colección de Dear Diary. Ahorita venimos. Vamos a seguir por este pasillo. Ahora vamos a girar. Tenemos algunas cosas de Kitty. Pizarrón, folder. Y también algunas cosas de Destroyer. Creo que ya les he contado que Mofer era súper fan. Ahí hay clips de Dear Diary. Que sería nuestra colección más reciente. ¿Qué otra cosa vemos? Miren. La del zorro. Todavía hay un poco. ¿Qué más? Aquí todavía podemos... Miren, ya bajó a 8 pesos. Miren, estos. Yo los ando persiguiendo. Estos. Van a separar donde está mi... Bueno, quiero hacerla cerquita de... De la Villa Duende. Entonces, ese... Estos me llaman la atención. ¿Y esto qué es? Boquilla de riego. Híjole. Pero les digo que esta semana ya no quiero comprar cosas. Ay, ya las dejé todas chuetas. Ahora vamos a ver qué más hay. Mira los ganchos que me le he pasado buscando. Ahora sí hay. Ay, me voy a tener que llevar unos. Hay en rosa y azul. Y hay en este otro azul. Híjole, se me hace que me llevo dos. Y eso que apenas me compré en los negros. No sé si se acuerden. Déjenme los saco. No, pues sí. Dos de los ganchos sí me voy a tener que llevar. Bueno, dejen acomodo y seguimos. Pues colección Dirt Diary. Esto es lo que hay aquí. Las plumas. Estos que son. Imanes decorativos. Están muy bonitos, eh. Muy, muy bonitos. Pero prefiero los... Los ganchos. Y hay... De esas notas. Las redonditas. Pegamento. Y de este lado queda un poco todavía de la colección Sweet. Miren esos recipientes en forma de estrella están padres. ¿Qué más? Pues me parece que eso es todo. Sí, eso es como todo lo novedoso. Ah, me preguntaron el otro día por Frozen 2. Bueno, pues de Frozen 2 que sigo sin ir a ver la película. Esto es lo que hay ya muy poquito. Al parecer sí fue popular. ¿Esto qué es? Más amoldeable. Pues bueno, eso es todo lo que tenemos aquí en Prichos de Copilco. Muchas gracias por acompañarme a este video. Este... A ver. Ah, no. No es este. Pensé que era ese. Miren, parece que está en 75. Y miren, este me parece muy interesante. 185. Este, miren. Qué padre. Está súper bonito este para acomodar los cubiertos. Súper, súper bonito para organizar. Me encantó. Me súper encantó. 139. Estos creo que siempre han estado en 139. Vamos a ver qué más hay. Ya vieron quién anda ahí. La Josefina. Ahí viene Josefina en el carrito también. Ay, ya estoy pensando. ¿Qué le vamos a poner a Josefina para el 14 de febrero? Están anunciando muchas ofertas. Vamos a ver. Ah, miren. 30 pesos. 30 pesos. Están anunciando una bocina con tripié, con micrófonos, con no sé qué tanto. En mil pesos. Campana de los precios irresistibles. 500 pesos esta plancha. Oigan, necesito una plancha. Qué bárbaro. No me la compré en todo el año. La anduve buscando. Es que sí tengo una, ¿no? No es que no tenga. Pero está muy fe esa plancha. Esa plancha... Ay, Josefina, no nos dejas ver. Esa plancha, este... No me gusta. Necesitamos una nueva. Pero hasta que no me encuentre la indicada, entonces ya la cambiaremos. Por ahora no. Ay, estoy súper cansada. Ya me da odio que me esté quejando. Por eso estoy muy cansada. Estoy entusiasmada porque mañana me veo con algunas de ustedes y se me pone súper, súper, súper feliz. Estoy emocionada. Estoy emocionada, pero también cansada. También cansada. Tuve una semana, una quincena, dos semanas bastante ajetreadas. Muy, muy ajetreadas. Tendréme. Les pausé tantito en lo que vamos a este pasillo. Híjoles, miren la taza que tanto me gusta. Qué tentador. Ya está en 53 pesos. Y la de aquí le pones galletitas para Santa. Oh. Me gusta esa taza. Espérense. No, no, no. Me va a dar un algo. Ah, pero miren, ya está todo despintado. Ah, pues eso fue lo que me costó. Ay, dije, ay, ya está de descuento. Me gusta esa taza. Oigan, yo no sé por qué mi letra nunca está. ¿Por qué nunca hay una allí? Estas también ya están en 53. No, esta taza está muy linda. Rosa con gris. Está bonita. Despachador de tapa a presión. 229. No, esta taza está muy linda. 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 No, esta taza está muy linda.